¿Cómo predicar a Cristo y la cruz en la calle? Lo que nosotros queremos, lo que Dios quiere, son predicadores de la cruz. No predicadores de un mensaje moderno, sino predicadores de la cruz. ¿Por qué apedrearon a Esteban? ¿Por qué encarcelaron a Pablo? ¿Por qué crucificaron a Cristo? Porque predicaron un mensaje que en primer lugar confronta una mala noticia. Y luego, menos Cristo, pues todo lo demás exaltaban la cruz de Cristo. Lo que Cristo hizo por nosotros y a favor nuestro. Y luego, y luego, hablar de la buena nueva, lo que Cristo puede hacer en nuestras vidas. Entonces, lo que, mira, quiero que Portugal, que las calles se llenen de gente que sepa predicar la cruz. Y quiero que Andalucía, que tenemos buena representación, mira, que Andalucía escuche. Ah, me encantó lo que me ha dicho Juan Pablo. Acabo de recibir buena revelación por medio de un hermano de Lisboa. En referente al taller último, dice que si la gente va a entender el mensaje, somos predicadores de la cruz. La gente lo va a entender. Pues lo importante es que lo entendamos nosotros, que Dios haya hecho la obra primero en nuestra vida. Y que esta semilla caiga en el terreno. El terreno no tiene que entender la semilla. El terreno, la tierra, no tiene que entender, en principio, la semilla que ha caído en su corazón. Porque es como la semilla de la mostaza. Es el misterio del reino. Entra allí la semilla y hace la maravilla. Pero primero tenemos que sembrar la semilla. ¿Qué semilla estamos sembrando? Pues mira, estos son los, más bien el bosquejo de lo que nosotros comunicamos en la calle continuamente. En mi mente ya tengo cuatro cosas que tengo claras. Que usando el objeto, una historia, primero tengo que comunicar las malas nuevas, las malas noticias. ¿Cómo las vamos a compartir? Con compasión y con el corazón de Dios. Con lágrima en el ojo o lágrima en la voz. Después vamos a compartir a Cristo y la cruz. Que es la solución a la mala noticia. Después de levantar a Cristo y hablar de lo que Él hizo en la cruz a favor nuestro, cuento las buenas nuevas. Que por medio de la cruz, tú y yo, podemos ser perdonados y ya hablar de la buena nueva. Y luego el llamado. Y el llamado es llamar a la gente a un arrepentimiento genuino y fe en Cristo. Entonces, un mensaje evangelístico está basado en esto. Mi cuñada está leyendo ahora todos los materiales. Ella es de Boston. Ella está leyendo todo lo que hemos escrito. Y me escribió ayer y dice, estoy asombrada. Porque es sencillo. Que no has complicado la cosa. Eso lo puede hacer cualquier persona. O sea, que no está súper complicado. O sea, lo tienes 1, 2, 3, 4, comunica esto y ya está. Y digo, esa es la idea. O sea, mala noticia. Cristo de la cruz. La buena y el llamado. Ahora, la primera pregunta es, ¿cuáles son las malas noticias? Si tenemos bien claro lo que son las malas noticias, podemos comunicarlas con eficacia en la calle. La mala noticia no es, ojo, la mala noticia no es que tú estás deprimido. Perdona que estás deprimido y Cristo te puede ayudar, pero esta no es la mala noticia que estamos comunicando en la calle. La mala noticia no es que hay gente que está luchando con alcoholismo y con drogadicción. Claro que hay gente luchando con estas cosas. Pero no es la mala noticia que comunicamos. ¿Qué pasa? La depresión, la drogadicción, el alcoholismo, el abuso en casa, el rencor, todas estas cosas es fruto, es fruto de un árbol que está enfermo, que tiene enfermedad. ¿Por qué tiene el árbol enfermedad? Porque la raíz tiene enfermedad. Una fruta, el otro día compramos una fruta y la cortamos y por dentro había un montón de puntos marrones. Y dice el que nos vendía la fruta, dice, no es la única fruta de ese árbol que está mal. Dice, toda la fruta en ese árbol, todas las manzanas en ese manzano salen mal. Porque el árbol está mal, porque está enfermo, porque la raíz está mal. Nosotros cuando predicamos como predicadores en la calle, la mala noticia tenemos que llegar a la raíz. ¿Por qué hay fruto malo? Porque hay una raíz mala. ¿Qué es la raíz mala? Eso es lo que tenemos que atacar en la calle. Eso es lo que tenemos que comunicar en la calle. La primera cosa que hay que comunicar, bueno, como dicen mis compañeros, no vamos a compartir toda la mala noticia, que hay como ocho puntos. Si comunicamos toda la mala noticia, pues no hay quien aguante tanta mala noticia. De estos los que estoy compartiendo, comunica uno. Samuel de Portugal tiene un buen mensaje sobre esto, de que estamos muertos. La mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia? La mala noticia es que tú y yo estamos muertos espiritualmente. Estamos como en Ezequiel, como este campo de huesos secos. Zombies andando. No tenemos vida espiritual. Estamos muertos. Que no tenemos vida ninguna. Somos como espiritualmente como un cadáver. Que no somos capaces ni de agradar a Dios en lo que hacemos. Hasta las cosas buenas que tú y yo hacemos están contaminadas con egoísmo, con orgullo. Que me vean. Pero todo es trapo de inmundicia. Toda nuestra buena obra son trapos de inmundicia. Y la mala noticia es que espiritualmente estamos muertos. Y lo terrible de estar muerto, nunca has estado muerto físicamente. Tú no sabes lo terrible de estar muerto físicamente. De estar muerto físicamente, lo terrible es que tú no eres capaz de cambiar la situación porque estás muerto. Tú no tienes poder en ti mismo de darte a ti mismo vida. Y espiritualmente igual, el que nosotros nacemos en pecado, vivimos en pecado, pensamos pecado, comemos diariamente pecado, y a raíz de todo ese pecado, pues el fruto de nuestra vida es malo. Por eso tenemos tantos problemas. Ahora, en vez de hablar de tantos problemas en la calle, ¿por qué no hablamos de la raíz? Podemos mencionar los problemas y luego explicar todos los problemas que tú y yo tenemos, es porque tenemos algo más profundo en nuestra vida, que es la raíz de nuestra vida, que es muerte. Y esa muerte está produciendo muerte. Oye, ¿habéis escuchado? Los que muchas veces dan testimonio, dicen, yo antes de conocer a Cristo, yo tenía un gran vacío en mi vida. Yo no estoy en contra de hablar de grandes vacíos en la vida, porque en la iglesia evangélica, yo diría el 75% se identifica con esa frase. Y dicen, yo he tenido un gran vacío en mi vida. Cuando acepté a Cristo, Dios me llenó ese gran vacío. ¿Qué están diciendo? El vacío es un fruto. ¿De qué? De la muerte. Claro, te sientes vacío. Por supuesto que no tienes ninguna vida, no tienes vida ninguna espiritual y por eso el gran vacío en tu vida. Habla del vacío, que es un fruto, pero luego explica a la gente, la mala noticia es que el gran vacío, que nunca lo vas a llenar, ¿por qué? Porque tu vida está enferma, tu alma está enferma, que la raíz de tu vida es muerte y todo lo que produce tu vida es muerte y explica cómo funciona esto. Esta es la mala noticia. ¿Y Cristo? ¿Cristo? Cuando Él vino a esta tierra, vino hace dos mil años, como siempre decimos, vino hace dos mil años y cuando llegó a ese planeta tierra, vivió su vida perfecta, cuando se subió a esa cruz, se vistió de nuestra porquería, de nuestro pecado y cuando le clavaron allí en esa cruz y murió por nuestro pecado, no se mantuvo ahí en esa cruz, sino fue enterrado y al tercer día resucitó y hoy día Cristo está en el cielo y está mirándote a ti, está mirando a mí y está incluso orando, pidiendo al Padre por nosotros y ya que Él resucitó, Él tiene el poder de resucitarnos a nosotros y darnos vida. Esta es la cruz. Y la buena noticia es que en vez de estar muerto, tú puedes tener vida, Dios te da vida, es una regeneración, es nacimiento nuevo, es de muerte a vida. Este es lo que Jesús decía en Nicodemo, no te sorprendas que te digo, tienes que nacer de nuevo, nacer, ¿por qué? Porque estás muerto y necesitas un nacimiento espiritual. Estas son las cosas que tenemos que comunicar en la calle. Este es nuestro mensaje evangelístico. Habla de la mala noticia. Estamos muertos en delitos y pecados. Pues, ¿cómo lo vas a explicar en la calle? Nosotros, por haber cometido tanta porquería y haber desobedecido tanto a la ley de Dios, este pecado ha producido muerte. Y hablas de la muerte y cómo te sientes y todo. Y esa muerte necesita una resurrección. Y tú te sientes muerto. Tú te acuestas por la noche. Identifica con la gente. Tú te acuestas por la noche y te sientes vacío y muerto y no tienes ninguna vida y no tienes esperanza y no sabes lo que va a pasar después de la muerte y tienes tantas inquietudes. O digo eso porque estáis muertos por dentro. Pero la buena noticia es que Cristo quiere darte vida y Él es el único que te puede dar vida porque Él es el que resucitó. ¿Entendés la idea? ¿O os estoy mareando? Entonces, nuestro mensaje nuestro mensaje es la mala noticia. Hablas de Cristo que es la solución para la mala noticia y luego hablas de la buena noticia. Ahora, si queréis vida hoy si queréis que Dios llene ese vacío tenéis que tener primero la vida de Dios dentro de vuestras vidas. Así que, clamad a Dios clamad a Dios y pedidle perdón y abrid vuestros corazones y decirle a Dios ven a mi vida y cámbiame radicalmente quita la muerte dame vida quita el corazón de piedra dame un corazón de carne y Él lo hará. Pon tu fe deposita tu fe en Cristo este es el llamado. Esta es la estructura de nuestro mensaje malas noticias cruz buenas noticias un llamado. Siguiente hay muchas malas noticias y hay muchas buenas. Número dos somos enemigos la raíz el problema del ser humano es que somos enemigos de Dios tenemos enemistad con Dios ¿Cómo muestras tú tu obediencia a Dios? ya te lo he dicho ¿Cómo muestras tú que amas a Dios? a través de tu obediencia ¿Cómo demuestras tú a Dios que le odias? por tu desobediencia ¿Suena fuerte? pues así es cuando nosotros desobedecemos a Dios le mostramos a Dios que realmente no le amamos y que le odiamos es que no puedes pasar de Dios o le amas o le odias ese de ser enemigo si no tenemos la voluntad de Dios o sea viviendo en siendo enemigo de Dios es porque hemos quebrantado todas sus normas y estamos viviendo en rebelión contra Dios y lo terrible de ser un enemigo de Dios y tener esa enemistad con Dios es que no podemos cambiarlo somos incapaces de cambiar nuestra situación porque tú has desobedecido toda tu vida has quebrantado toda la norma de Dios en pensamiento en hecho y ahí estás tú enemigo de Dios imagínate te presentas ante Dios en el día de juicio y te declara enemigo pero que esperanza hay que si somos enemigos y nos presentamos ante Dios como enemigo pues no va a echar al lago de fuego mala noticia y la malísima noticia es que tú no puedes cambiar tu situación pero yo conozco a alguien que si puede porque hace dos mil años Cristo vino a esta tierra y él cuando cuando se subió a esa cruz tomó todo el pecado y él se convirtió en el enemigo y cuando Dios Padre castigó a su hijo castigó todo el pecado que tú y yo hemos cometido para que pudiéramos nosotros tener reconciliación o amistad con Dios él quitó la enemistad y nos dio amistad entonces la buena nueva es que ya no tenemos que ser más enemigos de Dios vives lejos de Dios hay una barrera y una separación de Dios y esa barrera nos ha alejado de Dios pero Cristo quitó la barrera en la cruz cayó el muro y el enemigo lo hizo amigo amistad con Dios Cristo nos reconcilia ¿sabes? Julie y yo estuvimos hablando ayer dice me pregunta ¿te has enfadado alguna vez conmigo en nuestro matrimonio? después de 28 años creo que alguna vez ¿no? porque me aseguró yo contigo sí ¿y qué pasa cuando estamos un poco peleados así? ¿verdad? ¿qué pasa? tú quieres cuando 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 estás un poco peleado con tu pareja tú quieres ir y abrazarle darle besitos que va le ignoras le ignoras a ver si te hago sufrir un poco tú me has hecho sufrir te hago sufrir así que le ignoro ya no no nos hablamos y crea allí uno un malestar más malo más malo nosotros eso aguantamos muy poco o sea aguantamos unas horas pero intentamos ni acostarnos sin arreglar esta situación porque si si eso dura días y semanas boh sería muerte para el matrimonio yo no sé cómo la gente lo hace así que ¿qué es lo que tenemos que hacer? vale yo he sido un sinvergüenza he metido la pata he sido yo vale tengo que ir a Julie y decirle mira lo siento perdóname mira empezamos de nuevo mira yo no quiero pelear más contigo y que que me hace me perdona y ella me perdona y si es al revés ella se tiene que desahogar mira tú has hecho esto y me has hecho sentir esto pero yo no quiero pero aunque tú no quisiste eso es lo que yo he sentido tu tono de voz y tal mira ella se desahoga y ¿qué pasa? luego me queda un abrazo claro ¿por qué? porque hay reconciliación ¿qué pasa con Dios? estamos peleados con Dios la única manera de tener reconciliación es por medio de Cristo pero es cuando le pedimos perdón y dejamos atrás las cosas malas y ya podemos abrazarnos ¿entendés la idea? habla así en la calle la mala noticia Cristo y la cruz Cristo rompió la barrera para que podamos tener amistad con Dios uno más o dos mala noticia somos esclavos ahora me vais a ayudar ¿cómo somos esclavos? tú y yo piensa en versículos y piensa antes de contestar puedes puedes hablarme de un fruto de esclavitud como alcoholismo pero recuerda que este es un fruto de algo más profundo nosotros como evangelistas de Honor Redbox lo que no queremos es solamente poner una tirita sobre el tumor no queremos poner alguna cremita sobre el cáncer que está en la piel tenemos que llegar a la raíz y Cristo llega a la raíz por medio de la cruz por eso la buena noticia es que Cristo vino y solucionó todos los problemas gordos que tenemos tercer problema es que somos esclavos ¿de qué? de pecado ¿cómo? yo no quiero enfadarme pero es que no es que no es que no puedo hacer otra y quiero cambiar pero no puedo y le he prometido a mi esposa que no me voy a enfadar más pero me enfado al día siguiente y esclavo infidelidad intenta ser fiel ya no te voy a hacer más infiel cariño y al mes ya eres infiel otra vez ¿por qué? porque somos esclavos esclavos a la inmoralidad ¿qué más? esclavos a la mentira ¿habéis sido esclavos a la mentira alguna vez? compulsivo mentira tras mentira para tapar otra mentira y que no para el ciclo nunca termina ¿por qué? porque somos esclavos y no podemos cambiar oye día 1 de enero ¿qué es lo que hace la gente? ¿promesas de? ya no voy a fumar más que voy a perder peso que voy a tratar a mi cónyuge mejor que no voy a gritar a mis hijos pues ya y el día 4 de enero ya has roto todas tus promesas y has vuelto a lo mismo y un poco peor en vez de fumar un paquete como te deprimes porque ya has fumado ya fumas un paquete y medio o dos paquetes ¿qué pasa? ¿por qué? porque somos esclavos y no somos capaces de cambiar esta es la terrible noticia más esclavitud háblame un poco de raíz esclavitud todo pecado esclaviza algunos más y otros menos pero todo pecado esclaviza habla con uno que ha estado esclavizado a la pornografía y lo que cuesta ser libre de esto mujer o hombre da igual esclaviza tanto que hay personas que décadas y no pueden cambiarlo es que no pueden es que no son capaces pero la buena noticia es que hace dos mil años Cristo vino a esta tierra y él vivió una vida no de esclavo sino en perfecta obediencia ante Dios y cuando él se subió a esa cruz cuando le clavaron a esa cruz toda la cadena de nuestro pecado de nuestra esclavitud fueron puestos sobre él y cuando él resucitó de la muerte cayeron todas estas cadenas venció el pecado venció la muerte venció el diablo resucitó ascendió al cielo y hoy él ofrece para ti que la buena nueva claro le ofrece a ti libertad Cristo nos hace libres libres de nuestro pecado libres de nuestra esclavitud mira hemos sido condenados condenados así con esposas puestas delante de Dios estoy condenado culpable y condenado quien te puede hacer libre solo Cristo solo Cristo así que proclama a Cristo la buena nueva que por medio de su muerte y resurrección pues nos libera y podemos ser ya libres de todo esto somos pecadores pecadores en el sentido que hemos hemos nacido naturaleza de pecado que es la mala noticia aquí de que a uno que es pecador no tiene vida eterna la raíz y la mala noticia aquí es que tenemos que ayudar a la gente ver su culpabilidad delante de Dios ahí ahí es el desafío cuando sacamos los mandamientos la gente verá enseguida que son culpables delante de Dios y que los culpables y los culpables pues tienen su parte pues en el lago de fuego pero la buena noticia es que cuando Cristo vino y pagó el precio de nuestro pecado la buena noticia es que Cristo no justifica ¿qué significa? que Cristo nos declara de forma judicial nos declara inocentes ahora yo estuve meditando en esto el otro día y yo y yo es que no me entra en la mente ¿tú sabes lo que lo que Dios hace en esta mala y buena noticia? yo siendo culpable Cristo toma mi culpabilidad en la cruz muere por mi culpabilidad me declara no culpable y es más me pone a mí toda su justicia yo quito mis trapos de culpabilidad y le he visto a Cristo Él es castigado por mi culpabilidad Él quita su justicia y me lo pone a mí y ahora yo delante de Dios soy inocente no culpable imputación la justificación es Cristo me justifica me quita el pecado y me declara santo no solo santo sino que tengo la misma santidad de Cristo Él vivió esa vida perfecta ahora esa vida es mía ahora a veces a veces caigo en pecado en lo que caemos todos que sea que quiero la fama que el orgullo que he dicho algo que ha ofendido a alguien pecados así y digo hasta cuando tendré que y luego me entra pánico y luego si uno cae en pecado tenemos mediador y digo menos mal pero luego tengo que recordar que he sido justificado y que Cristo me ha declarado inocente delante de Dios Dios me ve con la santidad de Cristo y no hay ningún pecado escrito en mi libro en el cielo que buena nueva no o sea cuando yo estoy delante de Dios no me va a juzgar por el pecado ni un pecado seré juzgado por ninguno ni uno porque ya ha sido juzgado en la cruz por medio de Cristo y mi confianza la he puesto en Cristo y por eso no hay no hay habrá un juicio para mí pero no para mi pecado habrá un juicio de la cosa que he hecho en esta tierra algunas cosas van a quemar y otras cosas se van a convertir en oro y plata y una corona de vida me van a dar por mi mérito que va para nada por lo que Cristo hizo en la cruz esa es la buena nueva ¿entendéis? son cosas profundas estudia estas cosas estudia la mala y la buena nueva intenta distinguir entre lo que es un fruto de una raíz mala fruto tenemos todo fruta mala fruta mala en mi vida pero tenemos que expresar en nuestro mensaje la mala noticia Cristo siendo la solución para la mala noticia lo que nosotros recibimos como buena noticia y luego desafiar a la gente a que dejen su pecado y que reciban a Cristo por fe para poder aplicar esta buena noticia a su vida la gente te CC por Antarctica Films Argentina